Natalia, como estabas comentando ahora, se acerca el orgullo y tú eres ya un icono del orgullo LGTBI. Cuéntanos, ¿dónde te vamos a ver? Viva el orgullo, viva el público LGTBI, Q+, todo. Estoy encantada porque gracias a ese público han sacado lo mejor de mí. Han sacado a la Natalia más salvaje, la más potente, la más sexy, la que se atreve con todo, la que suba al escenario y no le da vergüenza de nada, ni en vestuario, ni en cantar, ni en gestos, ni nada. Así que este verano, si os quiere, me vas a ver en muchos sitios que tienen que ver con el orgullo, con este grandísimo público, que gracias a él a mí me estáis dando la vida. Gira orgullosa. Gira orgullosa. El año pasado fue una gira muy orgullosa y este año pinta a ser más orgullosa todavía. Y con nuevo single. Nuevo single que os vais a morir. Pantaros un poquito. No, 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 me la acaban de enviar. ¿Esa es parte de la canción? No, 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 no. No, 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 no. Eh, eh. Tiene un eh, eh por ahí, pero me la dieron ayer y estoy llorando. Estoy llorando de la emoción. Ay, qué guay. Hacía tiempo que no sacaba una canción tan potente, tan potente. Pero en el orgullo la escucharemos ya. Hombre, claro. Yo creo que en unas semanas, si Dios quiere, está ya ahí fuera. También. Vais a ver a una Natalia más sexy que nunca, más potente que nunca. Y mira que ya hemos visto a una Natalia sexy, potente. Ya, pero hay unos añitos que estoy más tranquila. Me vais a ver un poquito más ahí. Ya está. Sí, sí, vais a flipar, sí. Podríamos verte también cantando este single como artista invitada de OT 2023. Ojalá, ojalá. Se lo dirá, tiene Rubira, tiene Ed, invítame con el nuevo single que lo vais a flipar. Os voy a hacer una actuación de esas de icónicas, icónicas. ¿Qué te ha parecido la noticia del regreso? Porque cuando volvió OT en 2017 fue un bombazo, pero ahora también lo ha sido. Es un poquito parecido, aunque no haya pasado tanto tiempo. Mira, Operación Triumph es un formato que a la gente le gusta, es un formato en lo que la gente se siente muy identificada. Y yo creo que los años que vayan saliendo siempre va a triunfar. ¿Ahora va a salir en...? ¿Qué plataforma me dijiste? Amazon Prime Video. Amazon Prime, no quería meter la puesta. Lo veré, lo veré, porque ella siguió todas las ediciones y esa no va a ser menos. Así que animo a todo el mundo a que lo vea. ¿Te gustaría verlo desde dentro, como presentadora, como profesora, como jurado? Me encantaría que contaran conmigo para lo que sea, que yo subo pañada. A mí lo que me echen sí, sí, me encantaría. ¿Te ves de jurado? Porque hay veces que los espectadores del jurado les podemos coger tirria por no estar del mismo lado. Ya, a ver, lo del jurado siempre es complicado, pero a mí me gustaría a lo mejor ser profesora de algo. ¿De qué? Pues no sé, de cómo desenvolverse en un escenario, cómo darlo todo, cómo mirar a cámara, cómo expresarse, cómo darlo todo en un escenario. O sea, que haya la profesora de baile, pero luego la hora de decir la actitud, a mí eso me fliparía. Qué guay, qué guay. Me encantaría, así que a ver si cuentan conmigo. ¿No estaría mal? Pues nada, la propuesta ya está lanzada, que muchísimas gracias Natalia y de verdad que ojalá te veamos, pero por ahora te veremos en el orgullo dándolo todo. Vale, muchas gracias. En nada, estoy ahí. Gracias. Gracias. Gracias, chao.